Golden Kingdom se titula la exposición en Estados Unidos que presentará las obras maestras arqueológicas de los países México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Guatemala para mostrar la riqueza cultural y artística que desarrollaron las antiguas civilizaciones. La exhibición ya se presentó en el Museo Polgetti de Los Ángeles, California y ahora se traslada a Nueva York a partir de febrero. Guatemala fue invitado a mostrar 12 de sus tesoros arqueológicos, entre ellos tres joyas reales provenientes de Aguateca en Sayacché, el Perú Huacá y del sitio arqueológico Topoxté. Que simbolizan sin lugar a dudas la riqueza, como decía, la riqueza artística, la riqueza ideológica y la riqueza material de los antiguos mayas. Es muy relevante que las 12 piezas que fueron seleccionadas para participar en esta exposición latinoamericana, todas provienen de excavaciones arqueológicas controladas y autorizadas por el gobierno de Guatemala y por lo tanto que cada uno de los objetos. La exposición se llevará a cabo del 26 de febrero al 28 de mayo y Guatemala estará junto a ocho países más de Latinoamérica en el Museo Metropolitano de Nueva York. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.